Dragon Ball es una de las franquicias más populares de anime y manga, y el anime Dragon Ball Z se le atribuye en una gran medida el auge masivo de la popularidad del medio en occidente. Los personajes de la serie son algunos de los más populares de todos los tiempos, incluso 40 años después del debut inicial del manga en Wigley Jonen Jump. Debido a las innumerables películas, videojuegos e historias derivadas ambientadas en la serie, hay muchos villanos y personajes únicos que han aparecido a lo largo de la historia de la franquicia. Si bien hay muchos villanos icónicos y atemporales en Dragon Ball, hay muchos que tampoco han logrado dejar la huella y han sido olvidados por el público en general. Aquí hay algunos villanos olvidados de la historia de Dragon Ball. 1. Monster Carrot Apareció por primera vez en Dragon Ball Episodio 9. Monster Carrot es un villano menor que apareció por primera vez durante la primera búsqueda de Goku y Bulma de las Dragon Balls. Era el líder de Rabbit Move y aterrizó a una aldea local con su habilidad de combatir a las personas en zanahorias tocándolas. A pesar de este poder, Goku manejó fácilmente al monstruo zanahoria, colocándolo a él y a sus hombres en la luna como castigo por sus fechorías. Curiosamente, el monstruo zanahoria quedó tan olvidado que más tarde cuando el maestro Roshi destruyó la luna, su destino ni siquiera se mencionó. 2. El Comandante Rojo Apareció por primera vez en Dragon Ball Episodio 30. El Ejército de la Cinta Roja es una de las organizaciones enemigas más variadas de la franquicia de Dragon Ball. Sus filas están llenas de personajes excéntricos que en ocasiones pueden resultar muy mortales. El General Blue, el General White y Ninja Murasaki son algunos de los personajes más memorables de la saga Red Ribbon Army, especialmente considerando sus encuentros con Goku y sus amigos. Si bien el Ejército de la Cinta Roja está lleno de personajes memorables, su líder, el Comandante Red, no es uno de ellos. Asume un papel en gran medida pasivo durante la búsqueda de las Dragon Balls, y en lugar de enfrentarse al propio Goku, es asesinado en una escena rápida por su propio subordinado. 3. Maestro Shen El Maestro Shen, el eterno rival del Maestro Roshi, apareció por primera vez en Dragon Ball Episodio 82. El Maestro Shen, también conocido como el ermitaño Oruya, o Tuzuru Zenin en japonés, es un maestro de artes marciales y líder de la Escuela Oruya, rival del Maestro Roshi y su Escuela Tortuga. Fue compañero de estudios de Roshi bajo la tutela de Mutaito, así como hermano de Mercenari Tao. A diferencia del Maestro Roshi, el Maestro Shen es un maestro cruel y sádico. Su personalidad, excesivamente competitiva y despiadada, finalmente lleva a sus alumnos Tien Shinhan y Chaotsu a abandonar su escuela. Si bien tanto Tien como Chaotsu siguen siendo algo relevantes en las últimas partes de Dragon Ball, el Maestro Shen está casi completamente olvidado. 4. Rei Gurumes Apareció por primera vez en Dragon Ball La Maldición de los Rubís de Sangre El Rey Gurumes es un villano exclusivo de la película que aparece en Dragon Ball La Maldición de los Rubís de Sangre, Una historia que modifica ligeramente los eventos de la primera búsqueda de Dragon Balls. Introduce una nueva historia con personajes originales, incluido el Rey Gurumes, un rey codicioso que busca a los Rubís de Sangre enterrados bajo su reino. Los Rubís de Sangre, sin embargo, están malditos. Hacen que el ya codicioso Gurumes se vuelva aún más codicioso, transformándolo en un monstruo mientras continúa buscando a los Rubís. Como su hambre sigue creciendo, Gurumes decide buscar las esferas del dragón para desear que desaparezca. 5. Lucifer Apareció por primera vez en Dragon Ball La Presencia Durmiente en el Castillo del Diablo Lucifer es un vampiro que actúa como rey de los demonios y señor del Castillo del Diablo. Dentro del Castillo del Diablo se encuentra la gema Princesa Durmiente, en la que Lucifer ha pasado milenios sumergiéndose en las energías de la luna. Su plan es destruir el sol con la energía creada por la princesa durmiente para poder gobernar una noche eterna, pero Goku y sus amigos lo frustran. Como villano bastante genérico de la película, Lucifer no aparece mucho fuera de la película que lo representa. Teniendo en cuenta que tampoco es canónico en los eventos de Dragon Ball, no sorprende que hoy lo olviden. 6. Garlic Jr. Apareció por primera vez en Dragon Ball Z Dead Zone Garlic Jr. es el hijo y reencarnación de Garlic, una serpiente de la estrella Macchio, que compitió por ser guardián de la Tierra. Intentó alcanzar el look-out cuando fue rechazado, pero fue derrotado y sellado. Garlic Jr. intentó vengarse de su padre, pero finalmente fue derrotado y encerrado en la zona muerta. A diferencia de muchos villanos de películas, Garlic Jr. se usó en un arco de relleno entre la Mech Saga y la Saga de Android. Sin embargo, fue impopular y el personaje sigue siendo una parte frecuentemente olvidada de la historia de Dragon Ball. 7. Dr. Leech Apareció por primera vez en Dragon Ball Z Side Story, plan para erradicar a los Saiyajin. El Dr. Leech fue una vez el científico más grande de la raza Tuffle, antes de que fueran erradicados por los Saiyajin. Un supuesto sobreviviente de la destrucción, el Dr. Leech esperó su tiempo junto con su creación Al-Shihak hasta que pudiera vengarse, lo que llevó a los eventos del plan para erradicar a los Saiyajin. El plan para erradicar a los Saiyajin era un juego de rol exclusivo en Japón, así como un OVA, que cubría aproximadamente la historia del juego. Servió como el jefe final, aunque el verdadero jefe final y villano de la historia era de hecho Hachi Jack.